Estaba jugando Assassin's Creed y de repente me encuentro con un lugar llamado el placer de los roques. Al instante creí que se trataba de una isla en Venezuela con ese mismo nombre, pero no, para esa época, se trataba de un pequeño callo ubicado frente a Cuba, que actualmente pertenece a las Bahamas. Buscando en internet supe que fue fundada en 1511 por los españoles según Wikipedia. A diferencia de los roques de Venezuela, que fueron fundados en 1589, es decir, 78 años después. Otro dato curioso que encontré, es que luego los ingleses bautizaron la isla en las Bahamas como Cayo Sal, mismo nombre de otra isla en Venezuela.